Quiero expresar mi agradecimiento por su visita a ustedes de la GIZ, bienvenidos a Marca Quisca. Yo soy presidente de OJC, mi nombre es Héctor Rino Canchari Ortiz. Somos beneficiarios de un proyecto que se denomina Manejo Integral de Cuentas. Y todo el proyecto beneficia a 522 familias, las virginias comunales que nos sirven para abastecer de agua a nuestros ganados, principalmente ganado bovino y vacuno. Las virginias comunales funcionan con panel solar, tiene una bomba y un tanque. Cada virginia comunal beneficia a un promedio de 8 o 10 familias. Y en cada grupo nos organizamos, un directorio, un encargado, para que se encargue de cuidar la bomba, el panel, el mantenimiento. Hay que coordinar para qué día hay que sacar agua. Como somos varias familias, entonces tenemos que organizarnos para beneficiar a nuestro ganado. El problema que tenemos acá es pues el agua. Acá no tenemos agua potable ni para siego, ¿no? Y el agua que hemos hecho estudios geofísicos nos sale que es salada. Por eso es que nos han beneficiado con estas virginias con su membrana. En temporada de lluvia nos permite acopiar. Cada virginia comunal tiene una capacidad de 400 cubos. Usualmente antes nuestro ganado consumía de virginias así artesanales, de tierra, ¿no? Eso no abastece. Ahora, ahora en esta época, por lo menos, ya no tenemos en muchas de nuestras virginias agua. Entonces, esto nos está salvando de gran medida. Aquí nos dedicamos en la rechería, más que todo, y también en cultivos de forraje, lo que es las hortalizas también, ¿no? En el forraje estamos sembrando lo que es la cebada y la avena. Sí, cultivo papa, lo que es papaliza, la oca, el lisaño también, es para consumo, pero también por otro lado lo que es las gramíneas, es la haba. La haba después, la arveja también da, ¿no? Entonces, claro, no cultivo mucho, pero siempre. Esto lo estoy utilizando actualmente para la toma de ganados, ¿no? Porque aquí ya no tenemos sillos, antes teníamos en la comunidad, pero ahora hoy en el día ha cambiado todo. Ya no tenemos sillos, nada, ni dónde hacer tomar agua. Siempre los animales ya consumen por beberero. Teníamos que subir, pues, porque teníamos que estar en balde, ¿no? Entonces, balde, entonces demorábamos el tiempo. Entonces, ahí es donde, ahora que estamos aprovechando el tiempo ya. Mientras que estamos viendo el agua, entonces yo estoy atendiendo a los ganados. Es la ventaja que tenemos.